Buenos días, el celular es de la audiencia de Paraguay TV y el día de hoy somos privilegiados y distinguidos porque nos visitan campeones sudamericanos de lo que es el deporte de halterofilia. Nicolás Benítez, ¿cómo estás? Ronald Zamedian también que nos visita el día de hoy. Bueno, ambos obtuvieron una destacada actuación en lo que es esta competencia que se vivió en Buenos Aires. Bueno, nos pueden hablar de todo lo que dejó esta competencia. Y primeramente, buen día Manu, buen día a la teleaudiencia. Estábamos privilegiados por ser invitados a este programa genial, siempre le seguimos y esta competencia dejó bastante experiencia, muy buena vibra porque fuimos en un equipo bien completo, todos sacamos buenos resultados y gracias a Dios fue una linda experiencia. Buen día, Manu, ¿te la audiencia? Bien, así como dijo el compañero, fue la primera vez que históricamente Paraguay trajo cinco medallas de oro, tres medallas de plata, tres medallas de bronce. Nos fuimos como un equipo y gracias a Dios se dieron los resultados, también venimos preparándonos ya un buen tiempo para esta competencia. Bueno, ¿qué nos pueden hablar un poquitito de lo que es la preparación previa de ustedes para llegar a este gran objetivo? Y la verdad que la preparación va desde el comienzo de año, tenemos más o menos desde el 10 de enero, todos los días, domingo solamente descansamos y una preparación de dos veces a la semana, dos veces al día, de lunes a sábado. Y es una preparación ardua que venimos haciendo este año, gracias a Dios se pudo cerrar con el broche de oro, como se dice de verdad. Y genial, contento por eso. Sí, lo mismo, la preparación arranca desde prácticamente de años. Nicolás está hace cinco o seis años, yo estoy hace siete años en el deporte. Este deporte es un deporte de tiempo, lleva muchos años en desarrollar la fuerza, la técnica, entonces a medida que vamos perfeccionándonos cada vez más y ahora ya estamos entrando a nivel sudamericano, en sub-17, en junior, entonces tenemos cada vez mayor participación en cuanto a chicos jóvenes y eso también nos alienta, nos motiva para poder seguir adelante. Bueno, ahí podemos observar y apreciar las imágenes que estamos viendo, es increíble. Sí, la verdad, ahí hay 134 kilos en la imagen. Ese fue mi segundo levantamiento, después se levantan tres levantamientos para realizar la mejor marca y poder ganar. Nicolás, ¿qué me contás de lo que estamos viendo? Y la verdad que nuestra competencia se basa básicamente en seis levantamientos, tres levantamientos de arranque y tres levantamientos de envión, ¿verdad? Son tres levantamientos básicamente que te dan la oportunidad de hacer tu estrategia para poder lograr las medallas. Fue algo que vinimos planeando de hace un tiempo con Ronald, con el entrenador, nuestro entrenador Henry Blanco y gracias a Dios se pudo plasmar en este resultado y así. Quiero que me cuenten cómo se sintieron al dejar la bandera de Paraguay bien en alto. Y bueno, es el motivo o el momento más emocionante cuando un atleta escucha su himno nacional, escucha los aplausos del público. Entonces, ese es el momento más gratificante porque nosotros hacemos este deporte más bien por amor al deporte, por querer representar a nuestro país, a nuestra bandera, hacer, como se dice, un índice a nivel deportivo, ¿verdad? Porque cada uno sumamos, ¿verdad? Pero somos representantes de donde vamos, en cada país que vamos, dejamos lo que es el paraguayo, lo que es el deportista paraguayo, como se lo conoce. Entonces, siempre luchamos por todo y tratamos de dejar hasta el último. Ese momento fue muy especial y emotivo para cada uno de nosotros que subimos al podio. Escuchar el himno nacional en el extranjero es algo muy especial, te da un pirín, como se dice, y te sentís muy orgulloso, muy capaz y podés sentirte como estando ahí arriba diciendo yo soy paraguayo y es algo genial, indescriptible, una mezcla de emociones impresionante. A ver, nos pueden hablar también de cómo es la alimentación de ustedes. Bien, la alimentación, como un deporte de pesas, tenemos que consumir una alta cantidad de proteína, carbohidratos también, porque el deporte de pesas demanda demasiada energía, muchas calorías. Entonces, nos podemos descuidar la alimentación, porque prácticamente es nuestro combustible, ¿verdad? Para poder levantar cada vez más, para rendir mejor. Entonces, prácticamente del lunes a sábado, así como dijo mi compañero Nico, los días que entrenamos, nos cuidamos desde el desayuno, la media mañana, merienda, todo, completo. Así mismo, y añadiendo a lo que está diciendo Ronald, nosotros, aparte de ser atleta, también somos estudiantes, somos laburadores, ¿verdad? Y eso exige mucha más energía, ¿verdad? Entonces, necesitamos cargar bien las energías todos los días y se traduce en esto. Gracias a Dios. Gracias a ver mucha gente del otro lado de las pantallas, al ver también el resultado. Ustedes, muchos ven, por supuesto, lo que es el resultado, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto que la gente no ve? Bueno, detrás de todo esto hay un grupo de personas que vienen trabajando también con nosotros. Más allá de levantar pesas, tenemos a nuestra familia que siempre nos ayuda en lo que necesitamos. A veces hay que hacer actividades también para poder juntar los viáticos, juntar los fondos para poder también defendernos un poquito a la hora de salir. Y bueno, entonces, se conoce como deporte. Todavía no tenemos demasiado apoyo, pero estamos saliendo a poco buscando justamente ese apoyo, demostrando que hay chicos, hay personas capaces que pueden salir adelante. Con un poquito más apoyo, también podemos salir mucho más lejos. De hecho, que en este tipo de competencia se da por el apoyo de la familia, de los amigos, que sin ellos no sería posible realizar todo este esfuerzo de ir y viajar. Todo eso cuesta mucha plata y prácticamente es gracias a ellos que nosotros estamos peleándola todos los días y la gente solidaria de Paraguay, ¿verdad? Que siempre nos ayuda y gracias a Dios podemos seguir así. ¿Qué nos pueden comentar de cómo está el deporte de la halterofilia hoy día en Paraguay? Y bueno, en estos últimos tiempos, entre estos dos años, tuvimos un, digamosle un auge en cuanto a chicos o gente que se iniciaron en las pesas de edad baja. Y eso aún más alimenta el deporte de las pesas, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener un tiempo en las pesas, pero también tenemos que tener nuevos semilleros, así como se dice, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente fuerte, los paraguayos son fuertes y a mí me sorprende muchísimo la fuerza de los jóvenes. Y es impresionante cómo tan rápido mejoran. Lo que nosotros nos habrá llevado, quién sabe, un año, un año y medio, ellos les llevan seis meses. Es así, eso es muy cierto. Hay demasiado talento acá en Paraguay y nosotros, nuestra misión como atletas ahora mismo es alcanzar todo lo que se pueda allá afuera, ganar todo lo que se pueda, la experiencia, adquirirla para poder transmitirla a nuestros jóvenes más adelante, ser como el hincapié de estos, de este deporte y ser como la base y que vengan muchos atletas más buenos y obviamente que sigamos ganando medallas para Paraguay, ¿verdad? Que es lo que importa. ¿Cómo es el día a día de ustedes? Y bueno, el día a día, como te dijo Nicolás, arrancamos prácticamente trabajando. Y después, no hacemos un poquito de tiempo, si podemos descansamos 30 minutos, 40 minutos, seguimos trabajando, entrenamos, trabajamos, estudiamos. En el caso de él, yo ya terminé mi facultad, entonces me da un poquito más de tiempo. Y así, ¿verdad? La realidad del deportista es trabajar, entrenar, estudiar y llevar todo a la mano al mismo tiempo. Y la verdad que nuestra vida es un poco complicada, ¿verdad? Para administrar porque, como dijo Ronald, empezamos bien temprano. Yo empiezo en el entrenamiento, del entrenamiento engancho con el laburo, después voy al entrenamiento de nuevo, del entrenamiento seguramente más laburo y después me voy a la facultad de noche, ¿verdad? Estoy siguiendo fisioterapia y gnosiología, gracias a Dios estoy terminando ya. Y de todo eso tenemos que hacernos tiempo para estar con nuestros amigos, tener vida social, ¿verdad? Pero se puede, eso es lo importante que se puede. Si te organizas bien, yo creo que todo se puede realizar. A ver, ¿alguna anécdota especial que le haya dejado toda esta jornada? Me imagino un sudamericano, fue en Argentina. ¿Qué nos pueden comentar? Sí, la verdad que tuvimos muchas anécdotas. Le bautizamos a nuestro equipo como el Team Baldor. Ese era algo que quedó así. Sí, por la idea de Nico acá, que el libro Baldor, muchos problemas. ¿Sí? Sí. No, y tuvimos problemas en particular con Nico. Nos fuimos en el bus. Entonces, cuando nos fuimos en el bus, llevamos cédula. Después resultó ser que las competencias, como son internacionales, a mí, por ejemplo, se me pasó de largo. Tenía que tener mi pasaporte. Entonces, hicimos una estrategia rápida y gracias a unos amigos, más al chofer de nuestra señora Asunción, nos hicieron llegar a tiempo, porque si no, no quedamos fuera de competencia. Sí, todas esas anécdotas quedan para el olvido, porque justo nos fuimos una delegación, primera vez esta delegación, así, entre cinco atletas. Y fue divertido. Teníamos problemas a la vuelta de la esquina cada rato, pero era ya parte de nosotros, ¿verdad? Ya nos divertíamos con esos problemas y decíamos, bueno, todo va a salir bien. Y ya aceptábamos, no más ya. Entonces, yo le bauticé a este grupo como el Team Baldor, ¿verdad? Porque estábamos llenos de problemas, pero siempre salíamos adelante. Igual lo resolvíamos todos juntos como equipo, ¿verdad? Y lo del pasaporte fue algo, hija. No esperaba eso, ¿verdad? Y yo dije, no compito acá, vine al pedo, ¿verdad? Pero, bueno, gracias a Dios se pudo resolver ese tema. Competimos, ganamos incluso y, como te dije, se resolvió al final y contentos todos por eso. Lo importante es que se solucionaron los problemas y llegaron las medallas más allá de todo lo que pasó, ¿no? Exactamente. Sin sacrificio no hay victoria, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos esos sacrificios dolieron la pena. Me imagino que habrá sido un momento tenso cuando se enteraron. Sí, paró la respiración, así nos quedamos. Súper. ¿Qué hacemos ahora? Tanto esfuerzo. Empezamos a buscar cómo se enviar por vuelos de invierno y, bueno, encontramos un camino. Y aparte también que, como fuimos solo atletas, yo fui como el coach y también entrenador. Y el último día que competí yo, mis compañeros, Nico, Juanjo, Joana, también se pusieron las manos ahí conmigo y hicieron de entrenadores conmigo ahí para cargar la barra. Me trajeron café, me cambiaron los pesos. Espectacular. Hicimos todo en equipo, prácticamente todo en equipo. Y, pues, antes le quiero mandar un saludo a Juan José Prieto, un atleta impresionante que tiene Paraguay. Y, lastimosamente, él no pudo competir por un sistema que hubo un fallo en un sistema antiopaje que se tenía que presentar tres meses antes. Bueno, por cosas de la vida, este sistema falló y desapareció su paradero. Entonces, él no pudo competir, fue allá, pero de todos modos estuvo con nosotros, nos alentó, nos ayudó muchísimo. Él también hubiera traído medalla. Entonces, fue una lástima que nos pudo también competir aquella vez, pero reconocemos que es un gran atleta. ¿Dónde se puede practicar este deporte? Se puede practicar en la federación o en la Secretaría de Deportes. Están en el horario de la tarde. También en el comité olímpico están de 8 a 11 y de 2 a 8. Es totalmente gratuito. Pueden acercarse sin problema, preguntar, la consulta no molesta. Y sumarse a este deporte que es demasiado lindo una vez que conoces, es trabajoso estar en el entrenamiento todos los días, pero tiene estas retribuciones que son geniales. Todo ese esfuerzo que le metes en el entrenamiento, esa dedicación, tiene sus frutos algún día y es súper satisfactorio. Previo a estas competencias, ¿ustedes se cuidan un poco en lo que consumen, por supuesto, por lo que es el control, antidopaje? ¿Cómo es? Sí, el tema, claro, por ejemplo, cinco tazas de café ya es positivo. Si estás engrispado, un antifebril ya es positivo. Entonces, hay muchas cosas detrás también. No es solamente competir. Los deportes olímpicos estamos dentro de un sistema mundial antidopaje. A mí en particular, justamente, entré en doping ahí a hacer las pruebas de doping. Terminé. También, Nicolás, los que salimos primer puesto, sí o sí entramos en control antidopaje. Y más aún ahora porque es periodo de clasificación a los Juegos Olímpicos y este evento fue puntaje plata para los Juegos Olímpicos. Entonces, el control es muy, muy, muy fuerte. ¿Qué objetivos son los que se vienen ahora? Y tenemos varios objetivos, varios viajes. Justamente nos habían invitado ahora a una competencia en Colombia. Tenemos varios proyectos más para el año que viene. Por eso le invitamos a sumarse a la gente para que pueda ser partícipe también de estas competencias. Hay competencias nacionales que nos califican para esas competencias. Y entonces, es cuestión de acercarse y animarse, más que nada. Un mensaje, un saludo a alguien especial, ya para ir cerrando la entrevista. Bueno, y un mensaje, más que nada, a los jóvenes. Que amen el deporte, ya sea el deporte que sea que hagan, de donde les toque estar. Que se dediquen y también que estudien, porque el deporte y el estudio siempre van a la mano. Así mismo, y ahí no hay que olvidarse de la familia tampoco y los amigos que siempre están presentes ahí en esos momentos difíciles. Que nos ayudan a sobrellevar la vida de un deportista. No es fácil, más acá en Paraguay, que prácticamente nos palmamos todo a pulmón, ¿verdad? Y es algo contracorriente, como se decía, vulgarmente. Pero sí se puede, se puede demasiado bien. Hay que meterle garra y no se den por vencillos. Ese es mi mensaje. Bueno, gracias Ronald Zambindia, gracias Nicolás Benítez, gracias por el tiempo. Por hablarnos un poquitito de lo que fue este sudamericano obtenido. Y destacable, ¿no? Dejar la bandera de Paraguay. Bien, pero bien en alto. Gracias a ustedes. Bueno, usted sigue aprendido a Paraguay TV, que en breve continuamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!